Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El comandante Daniel Ortega celebró el aniversario de la muerte de Hugo Chávez, haciendo las cosas que Chávez hacía en vida. Básicamente, procurar no tener ningún sucesor para que cuando le toque el paso a la inmortalidad, el país se descomponga tanto que la gente lo recuerde con cariño. Eso se llama Proteger tu legado. Por su parte, la compañera Rosario conmemoró a Chávez, leyendo durante más de cinco minutos un poema de su autoría que dice así. ¿A dónde está Chávez? En el sonido de la música, los tambores, las flautas, las guitarras y marimbas. En el colorido de los trajes, las plumas, los pies, que en el aire y en la tierra danzan los sones de los pueblos que queremos justicia y paz. No se preocupen, no nos vamos a obligar a escuchar el poema entero. ¿A dónde está Chávez? Aquí, y suena y resuena ese infinito aquí, acompañado del vuelo y el canto de los pájaros, de los aromas y la ilusión inocente y cierta de los jóvenes y de todos los que queremos patria libre, patria y libertad, patria en unidad, patria digna, patria y prosperidad. Si la brevedad fuera lo suyo, bastaría con decir, gracias por Albaniza. Lo más emocionante del aniversario de Chávez fue ver cómo los alumnos más aplicados compartieron sus reflexiones sobre cómo el Comandante Eterno marcó sus vidas. Para nosotros como estudiantes, él fue una persona que nos inspira a ser en parte como él. Hablar del Comandante Chávez es hablar de la lucha anti-imperialista, la lucha anti-intervencionista, la lucha de los pueblos que demandan su autodeterminación y su soberanía. ¡Qué ternura! Seguro ahora en premio van a eximir a Wilfredo Navarro los exámenes finales. Hablar del Comandante Chávez es hablar de la lucha anti-imperialista. El Plan de Revitalización del Centro Histórico de Managua recomienda sembrar árboles en las zonas sísmicas de la ciudad. Cumplimos cumpliendo, creo. ¿Los árboles de la vida son antisísmicos? Un estudio de opinión reveló que Monseñor Leopoldo Brenes y Monseñor Silvio Báez son las figuras públicas que generan más confianza entre la población. Por pura casualidad, a los pocos días el Comandante Ortega estrenó este look en la Cumbre del Alba. No sé si con eso basta, Comandante. ¿Lo puede mejorar un poco? Ya estamos hablando. Los medios oficialistas celebraron el Día de la Mujer, cediendo el espacio a funcionarias que no son la compañera Rosario. Pero no se preocupen, la semana que viene regresamos al formato tradicional conocido como el Full Rosario, cuando todas las fotos de la portada son de la compañera. Y para finalizar, faltan 15 días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, pero nuestras cámaras ya descubrieron a algunos ciudadanos ociosos que disfrutan de unas vacaciones prematuras. Y la cosa suena ra, scooby-doo-pa-pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra, 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 ra Nada como tener tiempo libre. Buenas noches. Y el pum 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 pum